Hola gente de youtube, hoy es un nuevo tutorial, espero que les guste y les sirva de mucho La información, si es así, dejar su buen like y comentar alguna duda que ustedes tengan Y si no se han suscrito a mi canal, suscribirse para más videos como este Dicho esto, pasemos con la información del día de hoy 5 síntomas de un sensor de presión de combustible defectuoso Si hay un problema con el sensor de presión del riel de combustible La unidad de control del motor no podrá hacer su trabajo correctamente Aquí los 5 signos más comunes de un sensor de presión de combustible defectuoso Pasemos con el síntoma número 1, compruebe la luz del motor Cuando el sensor de presión del riel de combustible falla La luz de advertencia H-KNG puede iluminarse en tu tablero Esta luz se activa siempre que la unidad de control del motor detecta un problema dentro del vehículo Que afecta al motor de alguna manera Probablemente no sepas que es el sensor de riel de combustible el que falla Pero el uso de una herramienta de escaneo de diagnóstico puede confirmar el problema Los códigos TDC más comunes que indican un problema con el sensor de riel de combustible son P0, 190, 91, 92, 93 y 94 Pasemos con el síntoma número 2, dificultad para arrancar el motor Si tienes un sensor de presión del riel de combustible dañado La EQ no enviará la cantidad correcta de combustible al motor Esto dificulta el arranque de tu coche Cuando este problema ocurre por primera vez Probablemente se necesite un par de intentos para arrancar el motor Pero a medida que el problema empeore Progresivamente serán necesarios más intentos para arrancar el coche Eventualmente el motor no arranca Pasemos con el síntoma número 3, aceleración débil Cuando pisas el acelerador y el vehículo no acelera como se supone que debe hacerlo Es posible que tengas un sensor de presión de riel de combustible dañado La unidad de control del motor no puede transmitir la señal correctamente al sistema de combustible Porque no obtiene información exacta del sensor Eso significa que no sabrá cómo adaptarse a las demandas de combustible que se le imponen al motor Pasemos con el síntoma número 4, bloqueo de motor El motor se atasca cuando el sensor de presión del riel de combustible va de mal en peor Estarás conduciendo y de repente el motor se detendrá También puede bloquearse mientras está inactivo Esto hará que conducir sea extremadamente difícil y peligroso Pasemos con el síntoma número 5, kilometraje de combustible incorrecto Cuando un sensor de presión de combustible no funciona como debería Notarás una reducción considerable en la economía del combustible y kilometraje La unidad de control del motor enviará demasiado combustible O no enviará suficiente a la cámara de combustión Bueno gente de YouTube espero que les guste la información Si es así dejar su buen like y comentar alguna duda que ustedes tengan Nos vemos hasta la próxima